En la Alcaldía Mayor de Bogotá se reúne la Comisión Internacional que verificará las firmas del proceso revocatorio del alcalde Gustavo Petro y los representantes del gobierno distrital. En el lugar se encuentra Jennifer Agudelo. Jennifer, cuéntenos cómo avanza este encuentro. Hola, ¿qué tal, Omar y televidentes? Pues déjeme contarle que esta Comisión Internacional la conforman Fernando Tuesta, de Perú, y Catalina Castro, de Ecuador. Ellos tienen experiencia en diferentes procesos de revocatoria, dicen que hay que realizar la revisión firma por firma y luego hay que contrastarla. Y para ello lo que se da es, como ya en Perú también lo han comentado, primero se realiza una contrastación de los primeros datos, tanto como nombres, contenido de números de DNI, y posteriormente, pasada esta primera fase, se da una indexación en las firmas. Es decir, se contrasta la firma contenida en el petitorio, en nuestro caso para la inscripción del movimiento, con los registros del Consejo Nacional Electoral o con el cruce de otros registros, como Banco Nacional de Fomento, Registro Civil, y se verifica si efectivamente el ciudadano que consignó esos datos firmó esta solicitud. Ahora bien, el Tribunal Contencioso Electoral, ¿cómo interviene ya en este trabajo administrativo del Consejo Nacional Electoral? Nosotros, como Tribunal de Justicia Electoral, garantizamos que este proceso, en caso de que una de las partes se sienta afectado, se dé bajo las garantías del debido proceso. Por su parte, el secretario privado del Distrito, Jorge Rojas, dijo que la Registraduría no ha negado la presencia de una veeduría internacional para la revisión de las firmas del proceso de revocatoria. Solicitamos, vía oficio, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Registraduría Distrital que estas personas, en su calidad de expertos, experto y experta, pudieran tener una conversación con las autoridades electorales alrededor de este procedimiento de la revocatoria. No una veeduría, sino una reunión para conocer cómo avanza el proceso. La Registraduría dijo que estamos en un momento de reposición y que cualquier revisión deberían hacerla los expertos con los documentos que ha entregado la Registraduría al señor Alcalde Mayor de Bogotá. Esperamos que podamos constatar que las 357.000 firmas que presentan quienes intentan la revocatoria corresponden a ciudadanos de carne y hueso. Señaló que el próximo lunes una comisión del Distrito viajará a Washington para garantizar la presencia de la OEA como veedora distrital en este proceso de revocatoria. Mayra continúa con más información.